¿Pero qué te rejas, mi amor? ¿Pero qué te rejas, mi amor? ¿Pero qué te rejas, mi amor? ¿Para tu cariño, mi querer? ¿Este amor apasionado? ¿Pero qué te rejas, mi amor? 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 Y solo tuyo me deseo que me deja que me déjame Y solo tuyo me pago Y solo sabes que te adoro y has lindo mi corazón No sé por ti. No sé por ti. Me quede en la vida. No sé por ti. A ti me quede este amor apasionado. Que te repientas mi amor Si te crees el pastor Si de mi alma es tu Dios Y su corazón y corazón Y yo no sé, no sé, no sé Que eres tu tijera Si ya sabes lo lloran, solo puedes decir que me permite cambiar Si eres fuera de espacio, si ya sabes que todo es un llor de corazón Just muño que te va a decir que tienes razón Que tu gran típica, como un gran típico Que tu gran típica te vas a realizar y esa create solo siempre Conmigo a ti, que te deseo, conmigo a ti, conmigo a ti, me contará, pido el amor, que nadie más te mueva. ¡Ah! ¡Presto chilea, hoy no te vayas, te entrega, te cerca de mí, sobre mío, si es que te va, regala, yo nada te lleva. ¡Ah! ¡A dónde vas, no hay reivindasos, tu candela feliz, ¿tá que estás? Sobre mío, si es que te va, regala, yo nada te lleva. Sobre mío, si es que te va, regala, yo nada te lleva. ah ah y 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